Hay un goso que no puedo parar Un río de agua viva, río de agua viva Pero la agua viva que salga por la vida de verdad Hay un goso que no puedo parar 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 Un río de agua viva, río de agua viva Pero la agua viva que salga por la vida de verdad Hay un goso a mi Almost prima Hay un goso que llevo en día Hay un goso hay un agresivo Hay un goso de un regalo A ti rumorique A ti rumorique A ti rumorique A ti rumori see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!